A veces la vida te da, siempre hay que luchar, mientras pasa el tiempo. Un pasado quieres olvidar sin dejar atar los buenos recuerdos, tienes que volverte a encontrar y recuperar los momentos perdidos, solo necesitas libertad. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Voy hacia un amanecer Un cuerpo de mujer Que no me robe el alma Hoy quiero pedir perdón Y hacer que esta pasión No quede en el olvido Oye, en cualquier lugar del mundo Lo que me enseñó la calle Que tienes que chamelar Oye, en cualquier lugar del mundo Lo que me enseñó la calle Que tienes que chamelar Oye, en cualquier lugar del mundo Lo que me enseñó la calle Que tienes que chamelar Oye, que yo me busco la vida en la calle, ¿sabes? Porque la calle es mi mundo, y el que chanela no lo puedes engañar. Oye, mamá de chanela, ya sabes que la calle es mi vieja compañera, que me sigue desde pequeño y tengo que estar con ella, buscándome la vida, tocando ese cajón, decida que yo te busco dentro de mi corazón. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Oye, en cualquier lugar del mundo, lo que me enseñó la calle, que tienes que chanelar. Oye, bueno, chanelar, ya sabes que Oye, en cualquier lugar del mundo lo que me enseñó la calle que tienes que encanelar. Oye, en cualquier lugar del mundo lo que me enseñó la calle que tienes que encanelar. ¡Gracias!